A estas alturas usted ya debe saber que Facebook lanzó su propia funcionalidad de citas. Lo que tal vez no sepa aún es qué tan diferente es de Tinder. Así que venga, aquí le contamos. Colombia es el primer país en tener acceso a Facebook Dating, una nueva funcionalidad anunciada por Facebook en mayo pasado para tener citas amorosas a través de la plataforma. Si todavía no la tiene disponible, no se preocupe, que en el transcurso de esta semana se va a estar implementando de manera gradual. Lo primero que debe saber es que Facebook Dating no se trata de una nueva aplicación, mientras que Tinder sí lo es. Dating nace bajo la sombrilla de la aplicación y la red social Facebook, por ende cuenta con la ventaja de tener preinscritos millones de usuarios por defecto. De hecho, en Colombia son aproximadamente 26 millones de personas. Si bien ambas plataformas utilizan georreferenciación para sugerir perfiles afines de personas que estén cerca, en realidad tienen diferencias, empezando por cómo conocen a sus usuarios y cómo empiezan las conversaciones. Mientras que Tinder se fija en lo que dicen los usuarios sobre sí mismos para poderlos sugerir, Facebook, recordemos, ya tiene una gran base de datos sobre quiénes somos, qué tipo de cosas nos gustan y con qué tipo de contenidos interactuamos. Tal vez hayamos resuelto el eterno problema de las citas a ciegas, donde alguien dice ser de una forma y llega a la cita y resulta ser de otra. Al crear Dating solamente se puede utilizar una cuenta de Facebook por perfil. Esto significa que va a ser mucho más difícil falsificar información, porque de manera automática se va a cargar su nombre y su edad. Facebook entendió que no mucha gente le gusta buscar pareja, mientras sus amigos, sus familiares o sus compañeros de trabajo pueden darse cuenta. Así que Dating incluye una opción en la cual los usuarios pueden definir buscar pareja entre personas que no tengan ningún tipo de contactos en común. Otra diferencia que vale la pena destacar es que Tinder ofrece una funcionalidad Gold, o un Tinder Gold, bajo la cual en esta experiencia premium, los usuarios pueden aumentar sus posibilidades de resultar en match. Hasta el momento Dating no ha dicho que esté pensando en nada parecido. Por último, parece ser que Facebook no está sacando otro Tinder. Ha dicho que quiere enfocarse en relaciones mucho más duraderas y en encontrar personas que estén interesadas en conocerse de forma presencial y no para encuentros casuales. Así que cuéntenos, ¿utilizaría usted Facebook para conocer a su media naranja?